Y ahora vamos a empezar a ver las imágenes de este accidente que ocurrió a escasos metros de la empresa Rodovía. Colisionaron allí una camioneta, un auto y una moto en la que viajaban la persona que resultó herida. El hecho de tránsito ocurrió pasadas las 7.30 y el hombre lesionado fue trasladado de urgencia al hospital municipal. El herido se llama Miguel Ángel Ferreira y fue asistido en el hospital municipal. Muy golpeado, se le brindaron las primeras asistencias hasta que llegó el arribo de la ambulancia y trasladado urgente, tengo entendido que al hospital municipal. ¿Estaba atrapado debajo del vehículo? No, no, debajo del vehículo no, sino en el frente, acá tirado sobre el paragolpe delantero, digamos, sobre ese lugar estaba atendida la persona. ¿Qué tipo de heridas presentaba? Eso lo van a evaluar ahora los médicos, pero una... ¿Simple vista? En una pierna izquierda seguramente había una fractura expuesta, era la que más se veía en una mala situación. ¿Estaba consciente? Sí, sí, estaba consciente, hasta el momento de subirlo a la ambulancia estaba consciente. Iba para allá y yo me alcanzó, se me abrió de acá, viste, se me abrió y... ¿Vos manejabas la camioneta? Claro, yo venía en el F7, sí, y lo alcancé, cuando lo vi así que desapareció de golpe, viste. ¿Te quiso pasar? Claro, me quiso pasar, pero venía un montón de vehículos acá con la luz desprendida. Y lo alcancé a esquivar un poco, viste, y lo toqué con la parte de atrás, la camioneta, y justo venía el auto atrás. Y lo... ¿Te chocaron de frente? Y no sé, viste, como habrá sido... Yo lo vi para atrás, viste, pero... Ojalá que no me pase nada, muchacho, viste. Y venía la moto por su mano, iba pasando autos, ahí que no embolsó el viento, cuando lo pasó, lo agarró la camioneta primero. Toca la parte trasera. Claro, lo desvía la camioneta, la camioneta iba bien, iba como yo, yo iba adelante la camioneta. Yo iba atrás. Y lo tocó la camioneta, le hizo hacer un trompo y me lo metió abajo y no... De golpe, no tuviste reacción a... Estaba en la frenada y no tuve reacción a hacer nada. Cuando ya lo tocó la camioneta, ya lo desestabilizó la moto que venía en contramano, porque venía por su mano, pero cuando empezó a pasar el auto, se desquilombo, desó el viento. O bien se quiso meter ahí en la entrada de tierra. ¿Esto es un camino que vos haces habitualmente? Sí. ¿Por tu trabajo? Sí. ¿Es peligrosa esta zona? Porque se mandan todos, viste. Ya a partir de allá frente a la estación de camiones. Sí, sí. Así que, bueno, eso es lo que pasó. Ya a partir de allá frente a la estación de camiones. Sí, sí. Si, si, sí. Ahí se.